Tragedia en una carretera de Colombia Al menos 7 personas murieron el lunes en un accidente de autobús en una autopista que conecta a Bogotá con Medellín, las dos principales ciudades del país. Las autoridades del municipio de San Luis en el departamento de Antioquia informaron que el autobús transportaba a cerca de 50 pasajeros y que entre los fallecidos se encontraba una mujer embarazada. Y a lo que yo me volteo para la ventana yo siento que se me está yendo como el bus hacia mí y enseguida una señora por allá gritó, nos estamos volteando. Entonces yo me agarré porque en ese momento me había quitado los zapatos, entonces yo me agarré como a aferrarme a mi cuerpo y el buce me vino encima y el vidrio que tenía acá se me estalló en la cara. No sé cómo no me rasguñé ni cómo gracias a Dios estoy acá. Las autoridades no informaron sobre las posibles causas del hecho. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Colombia. Entre enero y octubre de este año, más de 5.900 personas perdieron la vida en siniestros viales en el país sudamericano. ¡Gracias!